Dicen y no precisamente las lenguas de doble filo que si alguna estrella tenemos en este país es precisamente Sara Montiel, María Antonia Abad, que acaba de regresar de una larga gira por toda América. Seis meses se ha pasado por tierras americanas y la tenemos aquí con nosotros. Sara, ¿qué te ha pasado de curioso por tierras americanas? Algo que no te haya pasado en alguna otra ocasión. ¿Qué te ha pasado de curioso así, de contable? Bueno, contable ya sabes que he contado varias cosas de lo que me ha ocurrido en mi columna de protagonistas, Sara Montiel escribe, pero para mí efectivamente ha sido lo más importante el premio de LACE de Nueva York, de todos los escritores y críticos. ¿Y tienes un negro o lo escribes tú? Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando hice el último cuplé decían que tenía una negra que me cantaba en puesto mío. Cuando hice la violetera decían que los dientes míos no eran míos, sino que eran de otras personas. El pelo, que no tenía pelo, que era calva y que no tenía nada de pelo. Hasta hace poco, que se me publicaron las fotografías de nuestro amigo divino, el que me fotografió con el hotel objetivo, toda en desnuda, pues también decían que tenía un pecho menos porque había tenido cáncer en un pecho. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? O sea, que tengo un negro o no, tengo un blanco, mallorquín, maravilloso, al lado mío, que a veces, que a veces me critica porque dice que no debo decir las cosas que digo. Ya, ya. O sea, que entonces ahora te empiezas a comprender un poco a los que escriben cotillos y cosas. No, no, a mí me parece estupendo. O sea, yo siempre he sido admiradora de los periodistas. Cuidado. Ahora voy a también, tengo tres páginas en Vogue, en México. También voy a colaborar. Pero te quiero decir que yo siempre he admirado al periodista y además os he envidiado y además envidio al que escribe bien y al que escribe regular también. A sobre los que el cotillo es el chiqui, pues tiene su gracia. Porque, no sé, pues tiene su aquel. Tiene su aquel, tiene su aquel. Claro. O sea, que igual un día te retiras del escenario y te dedicas solamente a escribir. Bueno, te voy a decir una cosa, que a escribir me encanta. Bueno, yo no sé escribir, apenas, pero sí se me da. La cosa de cotillo, como tú has visto, sí se me da bastante bien. Vamos a ver, ¿cómo está Sara Montiel en estos momentos? La Sara Montiel estrella, la Sara Montiel artista. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? Acabas de confesar antes de que empezábamos a rodar, 53 años. En esos 53 años, ¿cómo está? No sé confesar, no es de confesar, yo los tengo, hijo mío. Ah, que los tienes. Los tengo, los tengo, no es confesar, es que los tengo. O sea, a veces no se confisan. Te confiesa usted, te confiesa. ¿Y por qué? Sí, es muy bueno. Si malo sería de no poderlos decir, porque si no, estaría ahí enfrente, debajo de un pino. ¿Cómo estamos en este momento, Antonia? ¿Cómo estás como artista? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues yo me siento muy bien. Yo lo que pasa es que no tengo tiempo para nada, porque tengo muchísimo trabajo y estoy preparando el espectáculo para septiembre. Tengo galas como tres meses seguidos. Empiezo pasado mañana una en Barcelona, en Vlares y después otra en Valladolid, si Dios quiere, que nunca a Valladolid estoy deseando ir. Y después estoy trabajando, estaré trabajando hasta todo agosto y para mediados de septiembre, Dios mediante, me presentaré en La Latina, en el Teatro de La Latina con un nuevo espectáculo. No, es verdad. ¿Otra vez con sentido nostálgico como la vez anterior o como una cosa nueva? Con una cosa nostálgica, nueva, porque actualmente todo lo nostálgico y todo lo bello de entonces se está llevando ahora de nuevo. Porque en toda América, por ejemplo en Broadway, pues están todas las obras como en aquella 42 que tú sabes que hace muchos, muchos, muchos años se hizo en la metro hace como 45 años y ahora se vuelve otra vez a la canción, dijésemos, como la de Fran Sinatra, la de que hace 35, 40 años cantaba, pues vuelve otra vez a cantarse. O sea, en Argentina los cinco latinos, en México están el trío Calaveras, los Panchos, o sea, Lucho Gatica, o sea, todo ha vuelto a aquel tiempo. O sea, que seguimos de carrozas. Yo creo que sí, pero unas carrozas muy guapas, porque imagínate tú qué carroza tienes delante de ti, mon mío. Es una diligencia. Todos los días esto no se ve. Sin embargo, ocurre un fenómeno. ¿Qué pasa? Los distribuidores, los productores te han dejado un poco de lado, los directores de cine. No, perdona, perdona. ¿Te llaman o no te llaman? Hace cinco años me retiré yo por mi santísima voluntad. O sea, hace cinco años va a ser seis años. Cuando yo hice cinco almohadas para una noche, después me ofrecieron una película que iba a haber sido muy buena, pero que después no dejaban trabajar, hacer los interiores en palacio, porque era sobre la vida de Isabel II, y luego se vino todo abajo porque no dejaban rodar nada. Entonces, construir un palacio de oriente, pues me imagino que le habría millones de dólares, no de pesetas, de dólares, para hacerlo. Entonces, aquello me entusiasmó un poco, un poco, un poco, porque yo vi que el cine estaba regular. Aparte de dos, tres directores que tenemos, como tú sabes, pues que hacen una cosa buena de vez en cuando, no todos los días, pero yo hace cinco o seis años dije no, me retiro. He dejado un sabor en América y en España, con una personalidad muy propia, mis películas, flojas, no flojas, con guiones buenos, con guiones malos, como lo que tú quieras, pero ahí están. Películas que se están dando, por ejemplo, en Miami, yo he dejado dos cines con dos películas mías. Esa mujer, que es la historia de Antonio Gala, y después la varietés con Antonio Bardem. En Nueva York, en el number one, de Broadway, number two, en los dos cines, también se estaban dando otras dos películas mías. La Bella Lola se estaba dando de costa a costa en la televisión. Están continuamente, Carmela de Ronda había, hace como dos meses que se estaba pasando. O sea, estoy continuamente en activo, porque se están pasando todas mis películas. Y los distribuidores y exhibidores siempre me dicen, ay Sara, ¿cómo no puedo usted hacer más películas como las hacía? ¿Cómo usted no sigue haciendo cine? Digo, pues sencillamente, porque el cine, ese cine hermoso, bello, se ha terminado. A mí no me gusta la violencia, a mí no me gusta el desnudo, a mí no me gusta el... No, no me gusta, no me va, no me gusta. Entonces, preferí retirarme. Es curioso, dices que no te gusta el desnudo, pero tú vas a permitir... No creo que te va a sentar mal, porque además tú sabes que no hay preguntas indiscretas. No, bueno, no, guapo mío, no, no. Se va, tú tienes una tendencia siempre a enseñar las domingas. Te quiero decir que dice alguien que parece que las triunfas un poco caídas, y tú haces así de repente. ¿Cómo que las tengo caídas? Bueno, pero eso es una manera de ser que tengo. Eso no tiene nada que ver hacer película, ¿cómo te voy a decir? Hacer una película, pues, ala, al desnudo, venga, vámonos al desnudo. Pues no, no me gusta. Eso si quieres es en la intimidad. Lo que yo digo, vamos. Bueno, en la intimidad... De los amigos, quiero decir. De los amigos, sí. De los amigos a mí no me importa. Yo siempre, yo siempre pues soy así un poquito fresca. Sara, frescuras aparte, ¿este espectáculo que vas a montar en Madrid lo vas a llevar luego a algún otro sitio? Sí, por supuesto, a Barcelona. ¿A Barcelona? Sí, sí, a Barcelona estaré en las Navidades, Dios mediante. Sí, estaré tres meses aquí en Madrid, en la Latina, y después en el Teatro Victoria en Barcelona. Todas Navidades a enero y febrero. Y luego ya regreso de nuevo porque he dejado contrato en América. Me presento en Nueva York en abril. Me presentaré Dios mediante en el Carnic Hall y después en México, he dejado firmados dos meses. Y Miami también en el Day Country Auditorium, en Puerto Rico, en Brasil, en Sao Paulo, en el Teatro Municipal y en el Canecao de Río de Janeiro. O sea que como nunca, ¿no? Bueno, yo siempre estoy todos los años trabajando, lo que pasa es que yo a veces no lo digo. Porque ya sabes, soy un poco, bastante en eso, bastante modesta. Es verdad. O sea que no, no, voy a Miami muchas veces porque, aunque no tengo casa en Miami, pero tengo en Jamaica, que es igual. ¿Le ves a Julio Iglesias cuando vas por Miami? No, le vi en Nueva York, cuando también él recibió el premio como el mejor cantante. Vamos a cambiar un poco de tercio. Tu hija, Taiz, que ha cumplido dos años, altísima. Hoy, mi hija, estamos, hijo mío, enloquecidos con la Taiz. ¿Cómo acepta esto de cambiar tanto de país en país y no tan pequeña, digo, el cambio de los viajes? Mira, ella cambia de país como de zapato, o sea, le trae sin cuidado. O sea, nosotros vamos a rastras, como digo yo, con la lengua afuera, pero de pronto nos metemos en un país como es el trópico, a 40 grados a la sombra, y ella pues tan campante. Luego a lo mejor nos vamos a México a dos mil y pico de metros de altura y pan campante. O sea, no le ha afectado, gracias a Dios, nada de viajar ni nada porque ella ha tenido sus horas para dormir, sus comidas a tiempo, o sea, bien, está muy bien. ¿Te cuidas tú personalmente de ella o llevas una? Bueno, yo me cuido personalmente de ella, todo lo que puedo, y mi marido también, pero llevo una NURS con nosotros, que la quiere muchísimo, Esperanza, que es una chica estupenda, pero vamos, la mayor parte está con nosotros. Por cierto, que alguien se estará preguntando que cuánto tiempo dura tu matrimonio con Pepe Toast, ¿no? Bueno, durar, está durando, pues ya muchos años, llevamos ya once, once. Por eso digo que es como algo insólito, un poco, ¿no? Bueno, insólito, bueno, será porque yo haya tenido dos fracasos anteriormente, pero vamos muy bien, gracias a Dios, y ahora con nuestra hija, pues todavía mejor, y con el trabajo también. Además, los dos nos llevamos francamente bien. ¿Cuál es el pequeño secreto que hay siempre para que la pareja conviva? Bueno, yo creo que nos respetamos mutuamente, nos queremos muchísimo, yo lo admiro mucho a mi marido, ya sea porque es un hombre cabal, sea porque es un periodista sensacional, sea que es un hombre, un empresario con una visión bárbara, y que también le gusta el arte como a mí, y entonces hay muchas afinidades, muchas cosas que nos unen. Una última pregunta, Antonia, se ha publicado, he oído por ahí, de que pensabais en adoptar una segunda criatura aún, ¿hay algo de esto? Bueno, cuando sea un poquito más mayor, Taís, seguramente sí, porque no queremos que por ley de vida nosotros tenemos que desaparecer, y entonces que crezca sola y que el día de mañana se encuentre con 15 o 20 años solita, pues no nos gustaría. Digamos que cuando tenga 5 o 6 años será el momento, ¿no?, aproximadamente. Pues no lo sé, no sé, no sé, eso no lo tenemos todavía pensado, pero vamos, sí queremos darle un hermano. Sí, Sara, ¿cómo te llevas con el espejo? ¿Cómo con el espejo? Cuando te miras en el espejo. Hombre, pues mira, es un amigo muy simpático, hasta ahora me llevo muy bien, porque de pronto me miro y digo, mira Antonia, pues no estás nada mal. Oye, que son 53 castañas, ¿qué te crees que no son? Pues lo son, pero parece que no, pero lo son. Pero de pronto me miro al espejo y digo, pues mira que puedes tirar un poquito más. Bueno, hay mujeres de 35 años que ya quisieran tener la piel mía, y cuando me presenté en el teatro, pues aparte de mi piel, mi pelo, que es mío, me visto muy bien, porque me visten, me hacen las capistolas, tú has oído hablar de unas maravillosas mujeres sensacionales de la costura en Barcelona, las capistolas muy antiguas, pero divinas, que la madre de ellas vestían a la Raquel Meyer, que son una gente ya que no queda hoy día, pero me hacen especialmente el vestuario para mí. O sea que vas a salir... Vamos, de dulce. Carroza de oro, en este caso. Carroza de oro, como lo oyes. Recuerdos de un día feliz, que fue claro sol para mí. Tu amor me jurabas sin vacilar, mi amor sin retenos yo te ofrecía. Después tu querer terminó, desdenes y agravios sufrí, y así con rencor una vez te miré, fue porque tengo celos. De ti. No. 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 No.